Tío, tía, buen día otra vez con todos vosotros para presentaros una nueva obra de CriptoArte de Editores Mar. Su majestad, el arte nuevo anéftico que ya tenéis minteada. Metacúpula Real de Madrid. En el metaverso del Santiago Bernabéu observamos esta pedazo y magistral estructura formada por los diversos estadios del multiverso Santiago Bernabéu. Conformando esa metacúpula espectacular y nuestros ojímetros lo agradecen debidamente. Esto es CriptoArte en el estado más biuretiri. Y yo me despido una vez más de todos vosotros, como siempre, con chao, tío, tía, buen día.